¡Suscríbete al canal! 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 Atención, con el alineado, con el alineado en silencio. El alineado en silencio. Atención, con el alineado, con el alineado, con el alineado, con el alineado. El alineado, con 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 el Venimos al profesor Lidia Junchez Hernández. Bien, señoras y señoras y señores, profesoras, alumnos, muchas veces tenemos que cumplir muchos de los funcionarios. En este caso, yo soy aquí como profesor de AVE y yo soy como una autoridad local. En esta oportunidad me cabe esta gran responsabilidad y tengo el honor y el día de hoy de poder fragmentar a las autoridades de nuestra institución. Me refiero a los autoridades del municipio escolar que han recaído en algunos directos por sus propios compañeros en el nivel primero y secundario. De igual manera, hay los alumnos que han sido elegidos como policías, brigadieras y brigadieras. Esta refleja de que ustedes son los líderes en cada uno de sus alumnos, en cada uno de sus sectores, y que tienen una responsabilidad de cumplir con el deber que sus compañeros, en este caso, que el pueblo de la institución que se va a ver en 1833, les recomienda a ustedes. Esa responsabilidad no es cosa de broma. si es que hay que hacer que hacer los alumnos, y que el pueblo de la institución que se va a la mano de este amigo, todos, policías, autoridades también, pedidos. Levantamos la mano derecha. ¿Dónde estamos? Levantamos la mano derecha. Posteriormente, el cargo de sus compañeros y profesores han cumplido en ustedes, si así lo quieran, yo la patria y los profesores de nuestra institución los premio. Caso contrario, y los de mamá. Quedan levantados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! 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 en secundaria, haber visto en secundaria, el 9 de abril, Chola Soy. Quít, al fin, el 9 de abril, Chola Soy. Quít, al fin. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A ver... Buenas tardes. Primero para agradecer la presencia de cada una de ustedes, queridas madres de familia, por el apoyo imposicional a cada uno de sus hijos, y también por esta... agradecer a los colegas y a todos los estudiantes por haber podido realizar esta actuación después de dos años, tres años de no celebrar el Día de la Madre de forma presencial. Agradecemos y este domingo que lo pasen muy bonito al lado de sus seres queridos, madres de familia, reciban un abrazo muy grande de toda la familia de la Institución Educativa 21-73. ¡Feliz Día de las Madres! Este domingo 14 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!